Hoy todos cantamos, llenos de alegría, que lindo es el sol, ya se ve la luz de otro nuevo día. Hoy todos cantamos, llenos de alegría, que lindo es el sol, ya se ve la luz de otro nuevo día. Que lindo es el sol, que lindo es el sol, mira que bonito, canto una canción de navidad para mi abuelito. Hoy todos cantamos, llenos de alegría, que lindo es el sol, ya se ve la luz de otro nuevo día. Hoy todos cantamos, llenos de alegría, que lindo es el sol, ya se ve la luz de otro nuevo día. Traigo el corazón, traigo el corazón como una campana, vibra de emoción y para empezar dame una manzana. Ya no habrá lechón, ya no habrá lechón, comeremos pavo, para que la fiesta siga feliz, ven y dame el trago. Bailando y cantando desde aquí, llegamos gozando, estas son la gente del país, que le están cantando. Ay queremos que el mundo sea feliz, que le están disfrutando. Bailando y cantando desde aquí, llegamos gozando, estas son la gente del país, que le están cantando. Ay queremos que el mundo sea feliz, que le están disfrutando. Ay queremos que el mundo sea feliz, que le están disfrutando. ¡Rock! 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 ¡Cantemos, cantemos con esta alegría! ¡Cantemos, cantemos con esta alegría!